Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta Me gusta el color, que tú tienes color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, esa es la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví un teco Micro, oji, ola, oji Eres cuando se le vio clauzy Ya yo leí to' la plauzy Champú de tambor, ya en el subalé Me vuelve la pared del capo hasta los pedales Digo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Digo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, cual he sido Es que me gusta Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Es que me gusta Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Es que me gusta todo de ti 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 Ese aquí el Menschen Desde el Menino chances de se ve fenomenal